Estado, hay asesores, de asesores, de asesores, hay ministros que tienen cuatro jefes de prensa, muchachos, este, mirá que los guiñaristas hacían desastres con la guita, ¿no? Pero tenían un jefe de prensa, uno tenían, después sí, tenían su equipo, pero tenían un jefe de prensa, estos tienen jefe, subjefe, vicejefe, tienen cuatro jefes de prensa. Por ejemplo, sé el caso de una persona que se fue de una empresa grande, líder en su sector, a trabajar a un ministerio, no voy a decir ministerio porque además es una persona que es muy honesta y que trabaja realmente bien, no hace falta dar nombres ni siquiera sugerir de qué ministerio se trata, pero se fue a trabajar de esa empresa grande, líder en su sector, facturación asegurada, porque al Estado le ofrecían un mejor sueldo. ¿Cómo es que el Estado puede pagar un mejor sueldo que una empresa que es líder en su sector? ¿Me la explicás? ¿Cómo es que el Estado puede pagar un mejor sueldo que una empresa que es líder? Tampoco quiero que el Estado tenga boludos mal pagos, ¿no? No se trata de eso, pero lo que digo es, ¿cómo es que el Estado pueda pagar mayor sueldo que una empresa líder? Bueno, evidentemente algo está funcionando mal. Pero pone el que lo haga porque justamente si no las personas más capacitadas no irían a trabajar al Estado y se quedarían en el privado. El tema es que se aseguren, pagá un sueldo similar, pero también asegúrate de que la persona esté capacitada. Cuando vos hoy te presentás a trabajar en una empresa, estamos hablando de empresas líderes, algunas multinacionales. Te piden hasta el factor sanguíneo. Te hacen cinco entrevistas. Claro. Conozco gente que me dice, no, estoy por la entrevista número tres, si paso esta, viene una especie de cosa con Skype, con la persona que está en España. Parece un concurso televisivo, tenés que pasar un montón de pruebas para que te hayan sido. Son etapas y vos tenés que demostrar que estudiaste, que estás capacitado. Bueno, lo mismo para el Estado, si quieres jerarquizarlo. Y después salió, por ejemplo, salió hace un mes más o menos, una lista de periodistas que cobraban del Senado una plata. También no hace falta decir los nombres, hay compañeros míos ahí. Yo qué sé, para mi gusto, algunos de esos periodistas tienen una trayectoria impecable. Creo que el Senado les pagaba 28 mil pesos. Para algunos de esos periodistas, a mí me parece 28 mil pesos nueva plata, para otros me parecía demasiado. Pero lo que digo es, tenemos que empezar a discutir la forma en que el Estado gasta la guita. La forma en que el Estado nos cobra los impuestos y la forma en la que el Estado gasta la guita. Y hablando de cómo el Estado gasta la guita, vamos a ver cómo la gasta en vivienda, porque está en línea el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr. Iván, Lucio Di Mateo, buen día, ¿cómo estás? Saludarte. Hola, gracias por atendernos. Bueno, sábado a la mañana sabemos que no siempre es fácil, así que bueno, gracias por estar ahí en línea. Iván, la primera pregunta que te quiero hacer es bien sencilla. Si vos no tenés vivienda propia y querés llegar a la vivienda propia, ¿hay una especie de ingreso familiar que sea un umbral para decir, bueno, no llego, tengo que anotarme en un plan de viviendas sociales, o puedo ir hasta el plan Procrear? Sí, la verdad que lo hemos determinado bien claro. El plan Procrear pueden acceder a aquellos que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos vitales y móviles. Eso hoy es entre 8 y, perdón, 16 y 32 mil pesos, 8 y pico es el salario mínimo. El resto de los que ganan menos que eso, para eso tiene que ir directamente, como decías vos, la construcción de viviendas sociales. Sí, o sea, obviamente, si vos ganás menos de 16 mil pesos, no te da para llegar al Procrear. Si damos a 16 mil pesos, te da para llegar al Procrear. Hagamos la cuestión bien operativa. Y un poco más, te diría, el déficit en la Argentina es enorme. Lo que nosotros hemos hecho, a raíz de este relanzamiento de Procrear, y que pasa la órbita de la Secretaría de Vivienda, es ganás más de 32, que tengas crédito en UBA en grupos públicos. Estás entre 16 y 32, o sea, entre 2 y 4, anotate en Procrear UBA con crédito, más el subsidio de Procrear. Y menos que eso, hay muchas de esas soluciones, pasan por urbanizaciones que hace el propio Estado y construcción de viviendas sociales. Ahora, el gran problema que ocurrió siempre en la Argentina, es que el que se diera viviendas sociales era el que tenía un contacto con un puntero político. Por ejemplo, yo conozco a una persona que en Salta llegó a pagar una coima, entre comillas, a un puntero político, igual la casa no se la dio al puntero político. ¿Cómo se hace para evitar eso? Para que la persona que es pobre, que tiene un ingreso menor a 16 mil pesos, vaya y se anote en el Estado, diga, mire, yo necesito una vivienda, quiero estar en la lista para ver si hay vivienda para mí. Bueno, la verdad que identifico el mismo problema que decís vos, estamos trabajando en eso y vamos a hacer, dentro de poco para mayo, tenemos previsto el lanzamiento de una base única de beneficiarios de vivienda social, un sistema integrado donde la persona puede anotarse en forma directa a través de Internet para aplicar a las diferentes viviendas sociales que se construyen en el país y que se publiquen los beneficiarios y poder de alguna manera evitar esta intermediación que hoy existe y que permite que unos obtengan las viviendas y otros no. Perdón, esto es en mayo, vos vas a entrar a Internet y vas a decir... Estamos trabajando hace varios meses, Procrear ya te lo permitía, porque vos te inscribías a través de Procrear, la base del ANSES, y le decías, bueno, estos son los ganadores, podés hacer qué sorteo o sistema de puntaje y ratificarlo como quieras. Ahora, en lo otro, es tal cual como vos decís, el Estado le da el dinero a las provincias, el Estado Nacional o a los municipios, ellos ejecutan vivienda y después tienen que confiar en cómo ellos la adjudiquen. Nosotros eso no lo queremos permitir y les estamos haciendo a todos que migren sus bases hacia una única base que va a administrar el Estado Nacional para que el Lucio pueda anotar, es decir, yo necesito vivienda, muchos países ya lo hacen así. Me imagino, Iván, la escasa colaboración que deben estar prestando las provincias con esto, ¿no? Sí, pero sacamos un programa del Plan Nacional de Vivienda, una resolución, estamos sin efecto los anteriores, y dijimos, si vos querés acceder a viviendas, a fondos nacionales, para construir viviendas en tu municipio, en tu provincia, tiene que ser bajo estas condiciones, lo que queremos es transparentar toda la adjudicación de viviendas, y además, también por el lado de la eficiencia, porque al ellos no tener estos cruzamientos de bases, no saben si una persona, por ejemplo, ya recibió una vivienda social en otra provincia hace dos años, fue, la vendió y se anotó ahora en otra provincia y cambió el domicilio. ¿Y había de esos casos? Hay de todos los casos, hay de viviendas entregadas a difuntos, de viviendas entregadas a gente que tiene propiedad, de viviendas entregadas a gente que había recibido algún subsidio del Estado, o una vivienda en otro lado, por eso también le hemos limitado, que también les cuesta a las provincias, que las viviendas sociales vayan únicamente a aquellos que más la necesitan y que son aquellos que están por abajo de los dos salarios mínimos, porque los que tienen un ingreso mayor, ahora con el acceso al crédito pueden pagarse. También eso les cuesta y patalean cuando les decimos que se la tienen que entregar a este tipo de ingresos. Bien, entonces el aspecto operativo, hoy la construcción de viviendas sociales está frenada hasta tanto, no se termine de ordenar esto. No, no está frenada en absoluto, tenemos 77.000 viviendas en ejecución, lo que hemos hecho en marzo fue derogar los seis programas presupuestarios distintos que había de vivienda, unificarlos en un único plan nacional de vivienda, en ese establecer como requisito que todos los beneficiarios tienen que estar cargados en una única base, como te decía, y estamos trabajando con el área de modernización del Estado, el ministerio que dirige Andrés Ibarra, para tener este sistema único de beneficiarios de vivienda, además a nosotros nos va a permitir no solo transparentar la adjudicación, accionar directamente y demás, estadísticas, sino también georreferenciar la demanda, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos saber... Sí, en qué provincia hay mayor déficit. ¿Dónde está la necesidad? Que viene el gobernador y te dice, en mi provincia o el intendente necesito 1.000 o 5.000. Mirá, no se escribieron 1.000, se escribieron 300 o se escribieron 5.000, ¿entendés? Entonces también, por determinar mejor... La pregunta es, vos me decís 77.000 está construyendo, ¿cuántas viviendas sociales efectivamente se van a terminar este año? Calculamos nosotros que unas 26.000. 26.000, correcto. A eso se le suma que de las que construimos a través de Procrear, vamos a terminar unas 10.000. Bien, o sea que este año va a haber más o menos 36.000 viviendas nuevas entre viviendas sociales y Procrear. Correcto. Más, a eso le hay que sumar los créditos hipotecarios, los mejoramientos, o sea, las soluciones habitacionales son una... Pero vivienda pura, lisa y llana, con las llaves que le entregás, de las 77.000, calculamos que vamos a estar en un número cercano a las 25.000. ¿Cuánto tarda en terminarse una vivienda social? Y a nivel contrato, la mayoría de los contratos que firmamos son de 18 meses. En lo que hace a Procrear, los plazos se cumplen bastante bien, porque el ejecutor es el banco hipotecario, y la verdad que los pagos se producen al día. En lo que hace a la ejecución que hacen las provincias, los plazos se extienden más, porque la cadena es... Ellos nos rinden a nosotros, nosotros les pagamos a las provincias, las provincias lo pagan a las empresas, a eso sumuele economía inflacionaria de los últimos años. ¿Cuánta burocracia? Todo lo que estamos tratando de hacer es justamente... Qué largo que es el camino de la plata, ¿no? Que es la ruta del dinero. Y bueno, pero hoy la tecnología la tenemos que utilizar para justamente mejorar todo esto. Por ejemplo, si el contratista puede rendir directamente por internet el certificado de la obra que está haciendo en Jujuy, en vez de tener que traerlo en papel a Buenos Aires para que nosotros lo podamos procesar. Bueno, eso te permite agilizar los tiempos, ¿no? Le cuento a su oyente, estamos hablando con Iván Kerr, es subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. María Lagosky te quería hacer una pregunta. Sí, yo le quería preguntar qué tal, Iván, buen día. Justamente que él estaba respondiendo a algo que yo estaba a punto de preguntarle, cómo hacer justamente ese control, de que la gente no pueda hacer de esto una especie de lucro, de comprar en un lado, vender, entender, usufructuar de esa manera con el beneficio del Estado. Esto significa entonces que una persona que una vez accede a la vivienda social, haga lo que haga con ella, no podrá acceder, ya no puede pedir otro. Y la segunda pregunta tiene que ver con... Para eso tenemos que poder registrarlo. Claro, por eso. En una base y poder poner cláusulas, si bien el dominio es pleno, o sea, la persona adquiere la propiedad, tener una cláusula de limitación. Nosotros en la ciudad que la poníamos, que es por los próximos cinco años, no la podés vender, porque el Estado te la dio para atender a tu necesidad. Y si la vendés, entonces no podés inscribirte a una nueva. Ahora, si trae la información de que recibió una vivienda que le entregó a la provincia de San Juan, con dinero del Estado Nacional, y después la persona por trabajo, por lo que fuera, a La Rioja, y se inscribió en el registro de viviendas de La Rioja y obtuvo, la persona está haciendo un lucro, un beneficio con el dinero del Estado, cuando la necesidad de vivienda que tenemos es enorme. Entonces ahí, si mejoramos esto, también mejoramos la eficiencia. Después te quería preguntar, bueno, el tema que más se dificulta para acceder a un préstamo es que vos tenés que tener ya un 30% de ahorro de esa vivienda. ¿Cómo van a solucionar si van a pedir a los bancos? No, eso no es así. ¿No? En Procrear no, sí. En Procrear no, en los hipotecarios, claro. Claro, o sea, si esta semana circuló como el rumor de que le iban a pedir... 10% de los bancos públicos, 10% de ahorro de los bancos públicos, y 10% tenés que tener en Procrear. Claro. La nueva está en... Bueno, y después, si planean en algún momento hacer, porque hoy en día, no sé, yo te referencio a lo que es la Ciudad de Buenos Aires, que hay para las personas en un estado de vulnerabilidad, hay ayuda del Estado, les pagan alguna pensión o en algún hotel. ¿Está pensado en algún momento hacerlo a nivel país que las viviendas queden en propiedad del Estado y se vayan dando a las personas, estoy hablando, personas en un estado de vulnerabilidad? Lo que hoy podemos ver... Sí, de consideración de calle. Te contesto. Sí. Ese tipo de respuesta por parte del Estado no es tanto una política de vivienda, sino más una política de emergencia o de asistencia social. Vos decís que es más provincial que nacional eso. No, no quiero decir eso. Quiero decir que, como fui funcionario de la Ciudad de Buenos Aires también ocho años, la gente en calle, y que también tiene una situación de vivienda, de necesidad, es más una política de desarrollo social, atenderlo entre la emergencia, los paradores y demás, que una política de vivienda, porque muchas de estas personas tampoco pueden ser titulares de una vivienda porque tienen toda una cuestión de conflictividad social. Claro, pero por eso digo, o jubilados, pienso como es el sistema, creo que en Inglaterra, donde las viviendas... No, acá el ANSES le da subsidio a los jubilados que tienen que alquilar. Claro. El PAMI. El PAMI. El PAMI. Pero el PAMI... El PAMI... El PAMI... El PAMI... El PAMI da hotel a familias que están en situación de calle y demás, pero no pasa por una política de asistencia de vivienda social. De vivienda. Le das la vivienda y no le resolves su problema social. Claro. Con eso. Con eso, con eso. Iván, para cerrar dos consultas puntuales, ¿cuál es el... Perdóname, perdóname, Lucio. Con respecto a lo anterior, con respecto a lo anterior, es buena la propuesta que hacen ustedes. Es verdad que existe en muchos países del mundo donde el Estado directamente pone unas determinadas viviendas y las da como incomodato o las alquila a la gente. Claro, sí. Claro que para eso tenés que tener una seguridad jurídica. Sí, tenés que comprar dueños. Si nosotros en Argentina le damos la vivienda a una persona que está en estado, no sé, de calle, y después hay que recuperarla, parársela a otra. En realidad vino el hijo y después el juez nunca te la libera y demás, toda una cultura que en la Argentina es más difícil. Claro, yo por eso te preguntaba, porque como sé que en otros países funciona, que el Estado se queda... Mira, en otros países incluye la política de vivienda es dar viviendas en alquiler. Claro. Imagínate que en Argentina las viviendas le tenías que pagar al Estado. Nadie pagaría nada y que el Estado que tiene que resolver el problema de vivienda entonces los desaloja porque no pagan. Sí, desgraciadamente es un poco la cultura esa de creemos que lo del Estado es gratis y no le pagamos. Dos consultas puntuales para cerrar. En líneas reales, ¿cuál es el déficit habitacional de la Argentina? ¿Cuál es el número estimado de viviendas que faltan? Cercano al 25.4% de la población, eso equivale a 3 millones y medio de hogares, de los cuales un tercio de ese déficit es cuantitativo, o sea, cantidad de viviendas nuevas que se necesitan, y lo que ha crecido en los últimos años en mayor medida es el déficit cualitativo, eso es viviendas, villas, asentamientos, que lo que necesitan es ya ser mejoradas porque sus condiciones son indignas, con lo cual las soluciones del Estado no tienen que venir por construcción de viviendas. O sea que deberíamos tener un millón de viviendas nuevas y dos millones y pico mejores condiciones. Para eso hemos incorporado ya desde el año pasado toda una política nueva y que representa, además es más barata la solución, un número importante en el presupuesto que es todo lo que es la política de hábitat, donde la solución pasa más por infraestructura, agua potable, que va a caer, iluminación, seguridad, acceso a escuelas, salud. El derecho a la vivienda, si querés, a nivel mundial ha evolucionado y hoy ya no es un derecho a pegar la construcción solamente de la vivienda. Es un derecho al acceso al hábitat, a la ciudad, a los bienes y servicios. Si vos le das una vivienda en un páramo y ahí no hay trabajo, no hay salud, no hay educación, no le resolviste el problema social. Sí, por eso es lo que dicen. Dicen, al final los que ocupan quieren vivir en capital. Y sí, porque en el resto no tenés colectivo, no tenés agua, no tenés luz. Es complicado. Y la última, se está hablando mucho de la importación de prefabricadas desde China y dicen que ya vinieron, que ya vinieron, o están por venir, 15.000 casas prefabricadas desde China. ¿Es así? ¿Vamos a tener casas prefabricadas desde China y cuántas van a ser en total? No, no es así. Lo que estamos negociando es un acuerdo de financiamiento del gobierno chino al gobierno argentino. O sea, los chinos te dan la vivienda, te la financian y se la pagás. Te dan plata a través de los bancos chinos. Sí. La Argentina tiene un acuerdo de cooperación, es ley, hace ya varios años, donde muchas obras de infraestructura se financian con crédito chino. Ahora estamos negociando los próximos cinco años de este plan y hemos incorporado como una pata más a financiar por parte del gobierno chino el área de vivienda. Lo que ellos nos van a dar es crédito para construir viviendas, lógicamente viene al estilo chino, parte de esa vivienda que construyemos tiene que ser con capitales chinos, que nosotros con las cuotas del crédito hipotecario que paguen las familias vamos a repagar sin incrementar entonces el déficit fiscal. Lo que estamos haciendo es buscando financiamiento para ampliar la cantidad de viviendas. La pregunta es, si los chinos tienen la generosidad, entre comillas, de darte el crédito, ¿qué porcentaje de esa vivienda te van a pedir que sea hecha con materiales de ellos? Y es lo que estamos negociando, nosotros estamos poniendo 50 y 50. Pero no son prefabricadas. ¿Y qué te piden los chinos? Te piden 80. Vos decís 50 y ¿qué te piden? No, no, los chinos lo que te dicen es, depende cómo sea el crédito. Si es un crédito concesional, muy técnico por ahí el tema, te dan una tasa más baja, pero te exigen más componente chino. Si es un crédito comercial, te dan una tasa más alta y tenés más libertad de... Y para precisar, ¿qué componente chino vendría? ¿Qué vendría? ¿Ladrillos? Vendrían más que nada a instalar fábricas en Argentina de construcción de sistemas industrializados de viviendas. ¿Qué quiere decir esto? En vez de ladrillos pegados, lo que hacen los chinos y muchas partes del mundo... ¿Qué hacen paredes? Es construir, claro, panelerías de hormigón proyectado que luego se implantan en obra. ¿Qué es más al estilo yanquis? ¿Más al estilo de cómo se construye en Estados Unidos? Cómo se construye, te diría que en casi todas partes del mundo. En los yanquis se llama smart house, en Italia se llama casa forma y en Chile mismo toda la construcción de viviendas sociales y no sociales es industrializada. Y es mucho más rápido, ¿no? Aparte, los tiempos se acortan mucho. Y más barato también, porque gran parte está producida en fábrica y vos lo llevas y lo montas. Pero toda la mano de obra va a ser argentina, la infraestructura, los caños, las canillas, el inodoro, la cocina, la puerta va a ser argentino y se va a hacer también a través de empresas argentinas. Lo que estamos buscando sí es Argentina necesita 150, 160 mil soluciones de vivienda al año. El único que las aporta es el Estado con su presupuesto. No llega nunca, porque el presupuesto del Estado es inferior a la necesidad. Por eso el déficit estructural. Entonces, ¿cómo hacer para que el presupuesto del Estado vaya a los más vulnerables y poder acceder a financiamiento? Para eso hemos solucionado los problemas que tendríamos con el mundo para poder ampliar la cantidad de inversión en infraestructura que la Argentina necesita. Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, gracias por el contacto y buen sábado para vos. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo para su audiencia. Ahí está, muy amable Iván Kerr.